A mí realmente eso es lo que me hace feliz, yo lo comparto con todo el amor y siento que ahí se encuentran muchos sentimientos. Cuantos fans de La Granja del Borrego, un verdadero influencer, un orgullo colombiano con tan solo 17 años se ha convertido en el creador de contenido actual más exitoso e influyente, un granjero y líder comunitario de corazón. Con una comunidad de más de 60 millones de seguidores en sus redes sociales, comparte enseñanzas del mundo rural donde incentiva el cuidado y la conservación del medio ambiente, con el fin de lograr un impacto positivo para el mundo del agro. En la alfombra de los premios, India Catalina tuvo el placer de verlo junto a su mamá. Fueron pocos minutos, pero aquí nos compartió rápidamente los recuerdos de sus inicios. ¡Qué gran equipo de trabajo! Arrasaste con los premios en otros países, o sea... Sí, 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 realmente estamos muy muy contentos. A mí realmente eso es lo que me hace feliz y siempre y cuando me guste a las personas también, porque yo lo comparto con todo el amor y siento que ahí se encuentran muchos sentimientos. ¿Qué recuerdas de esos inicios cuando él te dijo, mamá, tengo una idea, quiero empezar a emprender por el lado digital? Era muy como muy fanática de las redes porque en las redes se ven muchas cosas y que sea un contenido bueno, sano, lo apoya. Yo lo vi que se fue por la parte del agro, de los animales, ahí tiene mi apoyo totalmente y desde ese momento que empezó, hemos estado los dos siempre. ¿Cuál fue ese primer video que realizaste? Uy, me acuerdo del primero que me demoré grabándolo porque no sabía nada, o sea... Sí sabía cosas de la granja, pero me da mucho pánico las cámaras, pero grabé uno de cómo hacer un semillero urbano, o sea, para las personas de las casas. Hola granjeros, hoy les voy a enseñar cómo empezar su propio proyecto de huerta en semilleros. Maritza Arisa, pues bueno, ya saben, vayan a seguirnos. Desde la pandemia conquistó a todos con su alegría y espontaneidad y se posicionó como un representante de los campesinos. El borreguito no solo es ahora un influencer, sino empresario, pues ya cuenta con su propia marca de café y sacó su primer libro que fue un éxito en la pasada feria del libro aquí en Bogotá. Es una locura el éxito que está consiguiendo y en tan poco tiempo. Muy merecido, la verdad, su reconocimiento a nivel internacional. Pero ¿a ti por qué te gusta? ¿Desde hace cuánto lo sigues? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál ha sido la mejor enseñanza o aprendizaje que te ha dejado? Déjamelo saber en los comentarios. Como Maritza Arisa se los garantiza, pues síganme para más entrevistas y curiosidades de la cultura y el entretenimiento.